Hemos tenido un incremento abrupto de nuestra curva epidemiológica a expensa de las dos últimas semanas epidemiológicas donde se concentran más del 95% de los casos. En este momento tenemos 120 casos positivos confirmados por el Senetrop. Hacemos un llamado a toda la población en general, en primer lugar a la no automedicación y ante síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta o dolor generalizado del cuerpo, acudir a un establecimiento de salud, al establecimiento de salud más cercano a su barrio, para lo cual tenemos ya una vasta experiencia en el manejo de esta enfermedad, ya que la enfermedad no ha cambiado desde el 2009-10 que hemos tenido nuestra primera epidemia fuerte de influenza, esta que está ahorita circulando la influenza H3N2 y el personal está ampliamente capacitado para poder atender a la población en general. El Servicio Departamental de Salud está analizando la posibilidad de declarar alerta roja por esta situación en base al incremento de casos a estas últimas dos semanas y además del incremento de los internados, los cuales ya ascienden a 20 internados. Este tema sin duda está preocupando a las autoridades de salud, pero nosotros los vamos a ver en cifras, les vamos a mostrar un cuadro, hay 120 casos positivos confirmados de influenza y también vamos a seguir con los datos, hay 20 pacientes en este momento internados y hay un 95% de positividad en las pruebas, ya saben, ante cualquier síntoma de influenza acuda a los centros de salud. Y lamentablemente por información que se ha filtrado, 7 toneladas de droga incautadas, los narcos fugaron, los dueños de esta mercadería han fugado del país, el ministro denuncia filtración de información, apunta a la fiscalía, quien alertó a los dueños de la droga, ahora. 7 toneladas de droga, una de las mayores incautaciones en lo que va del año en el país, sin embargo también hay una acusación bastante polémica y es que fue el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, quien aseguró que el ministerio público filtró esta información y que dio lugar a que los dueños de esta droga fuguen del país. Y lamentablemente por información que se ha filtrado a través del ministerio público a los medios de comunicación, los dueños de esta mercadería han fugado del país. Uno de ellos ha fugado del país el día de ayer aproximadamente a las 8 de la mañana vía la frontera con la República Federativa de Brasil y en este momento se encuentra escondido en los Estados Unidos. Y hay otra persona que también ya ha declarado su señora esposa que también se encontraría a buen recaudo. Por tanto, nosotros hemos retrasado esta conferencia de prensa con la finalidad de encontrar a todos los miembros de esta organización criminal. Intentamos el actuar en este caso del ministerio público que haya filtrado esta información con lo que nos ha permitido capturar el cuarto contenedor que tenía como destino, que ya se encontraba en la base de datos de la aduana para trasladarse a la zona de Pisiga. Ya hemos realizado ya los allanamientos correspondientes en el departamento de Santa Cruz. El director nacional de la FELC-N asegura que detrás de todo este cargamento, estamos hablando de las 7 toneladas, existe toda una red internacional. Dentro de la organización tenemos identificadas a varias personas, las cuales están siendo buscadas. Lamentablemente, el día viernes, una persona que es de la Fiscalía de Oruro, a un medio de información que nosotros lo manejamos en reserva, y ha hecho que simplemente muchas personas lo pueden visitar en un momento, que por ejemplo el dueño de la empresa y las otras personas puedan tener el tiempo suficiente para poder ponerse en buen recaudo, pero principalmente algunos de ellos salir fuera del país. Uno de ellos tenemos de acuerdo a la información que se encuentra todavía en Bolivia, pero la otra ya salió por Puerto Quijaro, hacia Brasil, y se encuentra en Estados Unidos. Han utilizado ciertos nombres que no tienen relación a una actividad normal de comercio, sino utilizando y organizando una estructura, la cual simplemente estaba dedicada a poder realizar estos envíos ilícitos principalmente al continente europeo. Se han realizado las investigaciones necesarias, se han aprendido a los choferes, se ha identificado al dueño, se ha identificado a los socios, se siguen realizando las actividades investigativas para poder desarticular esta organización criminal y posteriormente van a dar a conocerla. La pregunta que se hacen todos los investigadores en este momento es, ¿quién alertó a los dueños de la droga sobre las intervenciones policiales? Pues déjenme contarles que Aldo Morales, el fiscal que investiga el caso de las 7 toneladas de droga encontradas en Oruro, rechazó las acusaciones del ministro de Gobierno. La autoridad negó que se hubiera filtrado la información del operativo o que hubiese alertado al dueño de la droga. Aseguró que después de 36 horas de la incautación, los caminos con sustancias controladas, se brindó un informe a la prensa. Todo esto nos deja dudas, dudas que fueron trasladadas a un especialista. O el gobierno nacional actúa tardíamente, les entra la bacteria de la corrupción. Entonces, esa bacteria prácticamente ha sido diseminada en todas las instituciones y en todos los niveles. Entonces, no van a poder luchar fácilmente contra el narcotráfico. Básicamente, ellos cuentan con información privilegiada, con contactos privilegiados y es por eso que estamos viendo que ellos están migrando no solamente en sus bases de fabricación de droga, sino también en las vías que tienen de aproximación desde el lugar de las bases hacia las fronteras. ¿Y quién se puede explicar cuando se hacen operativos en grandes megafábricas y fábricas de droga en el Chapare, en Santa Cruz, en el Beni? No encuentran a nadie o encuentren pocas cantidades de precursores y droga. En el gobierno de Evo Morales había policía, había un jefe de la FELCC que estaba vinculado con organización criminal. El Ministerio Público debe ser reestructurado. Tiene que hacerse una investigación, pero terminar básicamente con las sanciones, que significa una resolución de un determinado juez o de un tribunal para que se castigue a los responsables. Bienvenidos al primer tiempo de la cancha. Usted sabe que todo futbolista, que todo deportista siempre tiene un sueño, ¿cierto? Por eso nosotros les vamos a contar el sueño de este joven. Se llama Leandro Pérez y sueña con ser un futbolista profesional. Nosotros le contamos qué hace para poder conseguirlo. Soy un chico simpático, alegre, que le gusta ayudar a las personas. Puede ser futbolista profesional, nunca tarde para cumplir los sueños. Ahorro para mi estudio y para mi futuro viaje. Sacrificio, valentía y esfuerzo, él es Leandro Pérez, un joven de 20 años que vende su refresco para solventar algunos gastos y perseguir su sueño de ser futbolista profesional. Soy delantero, hago goles como venga la pelota y hago pases infiltrados. Me gusta recatir un poco. Un joven que sueña en grande. Ser futbolista profesional y jugar de afuera en el Tega. ¿Dónde querés jugar? En Barcelona, en España. Además, Pollito, como le dicen sus compañeros, tiene la meta de estudiar. Lo que hago, mi refresco, es para juntar, para poder estudiar en una universidad, que mi sueño es también estudiar fisioterapia. Hinchado Oriente, y espera conocer a uno de sus referentes, Marcos Riquelme. Oriente sería Riquelme, como es delantero. Me gusta como va a ser el gole. ¿Querés el gole como Riquelme? Sí, como un tipo de gole. Lo siento que Pollito persigue sus sueños, pero también nos confiesa que le gusta la música. Funky. ¿Qué música es? Es música brasileña. ¿Qué música brasileña? Sí. ¿Bailás o no? A ver, mostrame tu baile. Bueno, y ahí nos regaló un poquito de baile, pero es importante decir que admiramos a Leandro, porque él hace de todo para poder alcanzar sus sueños. Y también es importante que usted pueda conocer que este jovencito pertenece a un proyecto que busca talentos. Un proyecto que está a la cabeza del exjugador de Oriente, Alain Niño de Guzmán, quien les brinda las condiciones para apoyar a los chicos que les gusta el fútbol, como Leandro Pérez. He viajado gracias al proyecto a Brasil, jugué con varios equipos grandes ya, como Santos de Brasil y Palmeira y Atlético Minero. Ubicados en el barrio 18 de Marzo de la Villa Primero de Mayo, el proyecto Talento Sport tiene cientos de chicos en distintas categorías, que tienen diferentes torneos a nivel local, nacional e internacional. Vivía en medio de la basura, vivía del reciclaje, nos contó su historia. Su casa estaba inundada de desechos, los vecinos se quejaban. Polivisión mostró la historia. Ahora, las autoridades reaccionan. El nuevo comienzo de Elsa. Las personas por comodidad pueden tener unas sillas para poder sentarse y tener un mejor desarrollo de esta entrevista. Y si el caso fuera alguna persona o un familiar con problemas de salud, ya sea está en silla de ruedas, en cama o entre otras situaciones, o mayor de edad, pues en esos casos muy particulares o específicos se lo hacen. Tenemos que hablar de elecciones judiciales porque en las últimas horas se ha filtrado un audio entre el presidente de la Comisión Mixta de Constitución y una mujer con quien hablan de una reunión con aspirantes a la preselección. Esto ha generado polémica. Que van a ir a visitarte, porfa. Ya, ya, ya. Ya hablamos. Y cualquier cantidad que tengas, Miguel, empiezan a mandármelo, ¿ya? Ya, ya. Porfa. Te voy a pasar el número a los dos compañeros para que te llamen. Ya, ya. Para que lo preparen en la oficina, todo, y con confianza, Miguel, porfa, ¿ya? Que no me graben. No, 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 les van a quitar el celular a todos, a ti, a todos. Ellos se van a encargar de quitar, ellos también van a estar contigo ahí en la reunión. No tengas pena. Ya después, si quieres te sientas a solas, les dices también, me quiero sentar a solas, no hay problema, ellos también se van a salir. Pero antes te van a presentar, ¿no? Porque ellos están dentro del equipo, ¿no? Claro. Ya. Ya. Y es el senador Miguel Ángel Rejas quien habló sobre estos audios polémicos. Sin embargo, no respondió a las preguntas. Afirmo y desconozco el origen de los audios que circulan de manera malintencionada en las redes sociales, por lo que lamento que con fines políticos se pretenda despenestrar este proceso de preselección de los postulantes al órgano judicial. Estamos tocando grandes intereses en esta convocatoria por impulsar un proceso transparentando la selección de nuevas autoridades al órgano judicial. Doy cara al país con responsabilidad que caracteriza y con solidez al frente de la Comisión Mixta de Constitución y así garantizar las elecciones judiciales de 2014. Muchísimas gracias. Tomasa Yarui es una expostulante a las elecciones judiciales. Ella rompió la convocatoria tras ser inhabilitada. Para mí esta convocatoria está amañada. Esta convocatoria es farsa. Esta convocatoria es para masistas disfrazados. Por tanto, para mí no sirve para nada esta convocatoria. Señor Jauregui puede hacer lo que quiera con su elección judicial. Esto no nos sirve para nosotros. En absoluto, en absoluto. Ahí tienen, señores, ahí tienen su convocatoria, miembros de la Comisión de Constitución. Yo no voy a permitir que me discriminen, no voy a permitir que se manipule mi nombre. Y voy a ir a todas las instancias que correspondan por racismo y discriminación. Estos señores que dicen que no van a discriminar, que convocan a las mujeres, este es amañado. ¿Para qué? Para que no nos presentemos los indígenas, los abogados profesionales en el campo, y después van a decir que no habíamos presentado, no existen mujeres, no existen indígenas, y van a anular estas elecciones. Claramente está dicho y está en esa línea. ¿Usted cree que su decisión es política? ¿Va impugnar primero? Acabo de impugnar ahorita, acabo de impugnar y voy a ver qué es lo que dicen ahora y esperaré la decisión para ir a otras instancias que correspondan. Bueno, y hay más repercusiones sobre este tema porque son los asambleístas quienes están pidiendo que los senadores involucrados en este audio sean apartados. Las elecciones judiciales no están garantizadas. Nosotros esperamos que haya una investigación imparcial. Es una pena, estén cuoteando, magistrados favoreciendo. Varios diputados piden apartarse al senador Miguel Rejas, que preside la Comisión de Constitución, tras la existencia de un audio en el que se escucharía a esta autoridad cuotearse los cargos de postulantes al órgano judicial. Si no aprobamos el proyecto de 075, las elecciones judiciales corren riesgo. Y he dicho con antelación, no soy atir y nada, pero ya había señalado con anticipación la misma. Ahora, respecto a este audio, que es de manera muy subjetiva, que hoy en día en las redes salen varios tipos de audios con este tema de la inteligencia artificial para poder generar desinformación a la población boliviana. Los asambleístas señalados que estarían hablando, supuestamente, deberían apartarse porque él preside la Comisión de Constitución. Mira, yo no soy juez, no soy autoridad judicial ni fiscal, son las instancias que tienen que encargarse. Ya lo hemos denunciado, todas esas tres cuestiones, que lamentablemente hay una politización, ha existido una politización de todos los cargos a nivel judicial. Esperamos que haya una investigación imparcial y que, en todo caso, puedan dar el paso a un costado. Pero el trasfondo de todo esto es de que se caigan las elecciones judiciales. El movimiento al socialismo, el señor Lima, el señor Jauregui, están jugando a que se caiga este proceso judicial porque no les interesa de que tengamos unas elecciones judiciales para tener unas nuevas autoridades, probas que respondan con total legitimidad al país. La senadora Soledad Flores y el senador, presidente de la Comisión del Senado, Rejas, el senador Rejas, ya tienen que estar apartados de esta comisión y ser sustituidos por otros senadores que muestren transparencia al pueblo boliviano. Es una pena que el presidente de la Comisión Mixta y una senadora estén cuoteando, pega, magistrados favoreciendo cuando no cumplen con los requisitos el punto 4 y el punto 5. Y ese audio vamos a remitir como prueba a la comisión que se investigue. Que se investigue y sean apartados de la selección de magistrados estos dos senadores. Y en este momento las elecciones judiciales se encuentran en las fases de impugnaciones y queremos contarles que hasta las 5 de la tarde de este martes se presentaron 49 impugnaciones rumbo a las elecciones judiciales. 17 para el Tribunal Agroambiental, 12 para el Tribunal Supremo de Justicia, 11 para el Tribunal Constitucional y 9 para el Consejo de la Magistratura. La fase de impugnaciones concluye este viernes. Usted sabe que los puentes peatonales son muy necesarios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero lamentablemente muchos son abandonados por las autoridades, pero son abandonados por ellos, pero la gente los sigue utilizando. Así es, son recursos realmente necesarios para los vecinos, para los peatones, para todas aquellas que necesitan transitar de un punto a otro. Pero existen puentes que están totalmente deteriorados. Y aquí se lo contamos. ¿Se imagina usted qué pasaría si logro pasar o cruzar este puente? La verdad que no me animo. Solamente tiene que observar usted cómo se mueven estas tablas. Están podridas. Además que no tiene baranda. Ustedes vecinos de esta zona, ¿desde hace cuánto tiempo el puente está en mal estado? Hace ocho años que está este puente en mal estado y necesitamos un puente urgente porque las personas a veces se caen, los borrachitos pasan y se caen y eso no queremos, digamos que estén en accidente, ¿no? ¿Ya hubo accidente? Sí, hace tiempo tuvimos que sacar a una señora con su hijo, estaba pasando y el viento los tumbó ahí. Y entonces tuvimos que ayudarlo y sacarlo, ¿no? Entonces nosotros no queremos ya más accidentes ya. Por ese motivo queremos que pongan con pasamanos, así como el de llame y refierce. Juro que es un peligro para, más que todo para los niños que viven por esta zona, que es un peligro porque cruzan, a veces los padres los mandan solos y han ocurrido ya, inclusive en este de acá, por si ya dos veces han caído niños, por correr de la lluvia, resbalan y caen. Gracias a Dios no había muertes todavía, pero no esperemos que suceda eso, pues, ¿no? ¿Por qué están en estas condiciones estos puentes? Porque nuestras autoridades, pues, nos hacen caso omiso del llamado de la gente del barrio, las juntas vecinales se pronuncian, pero la alcaldía nunca, nunca hace caso de los llamados que se hacen. Pongan puentes de cemento, pues, ¿no? Así es más seguro, digamos, con su baranda, porque estos puentecitos acá son peligrosos, son. ¿Este puente lo construyó, lo hicieron los vecinos o el municipio? Sí, los vecinos, los vecinos. Acá los vecinos hicimos una vaquita para construirlo, digamos, pero no es basta, digamos, porque los puentes seguros son los que tienen baranda, ¿no? Y de cemento tiene que ser. Y para que los vecinos hagan este puente, ¿se habló con las autoridades para que tengan la autorización, les puedan ayudar, guiar? Sí, a veces uno habla con la autoridad, pero la autoridad no ayuda, ¿no? Porque dice, no, no, este, digamos, hay un puente ahí, dice, más adelante, puede pasar, pero no es la solución. Estamos en la avenida Nuevo, El Palmar, entre Quinto y Sexto Anillo. Y como es una avenida bien grande, hay bastantes puentes en la zona, pero hay bastantes como este, en mal estado. Vea solamente lo que se puede hacer si yo jalo esto. ¿Cómo se mueve todo el puente? Imagínese usted qué pasaría si alguien pasa por aquí. ¿Qué se le puede pedir a las autoridades? Que piensen y hagan en todos los lugares bien, porque esto lo hacen los vecinos nomás, porque lo que hace es poco, nomás no pone mucho. ¿Estos puentes son un atentado para la vida de las personas? Sí, yo creo que sí. Al menos cuando llueve es peligroso. Cambiamos ahora de información porque continúan las investigaciones sobre el caso de un feminicidio en un motel en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ya las autoridades tomaron las declaraciones al novio de la joven que lamentablemente perdió la vida, mientras que también la policía está tras las huellas del feminicida. En este momento el caso se encuentra en plena etapa de investigación. Los organismos investigativos están haciendo todos los esfuerzos para lograr la identidad de la persona que sería con probabilidad autor de este hecho y en las siguientes horas tendremos seguramente alguna información que proporcionará a los medios de comunicación y a la población. Está movilizada la policía, se ha pasado la comunicación a través de las redes de comunicación de la policía y esperamos en las siguientes horas como les digo obtener alguna información. ¿El autor ya está identificado, coronel? Se está trabajando en la identificación del autor. ¿Dice al autor el feminicidio, coronel, que se entregue es mejor? Siempre, siempre cuando la persona se somete a una investigación de manera voluntaria atenúa las consecuencias que se vienen correspondientes del proceso penal. Es mejor que se entregue así va a tener atenuantes y va a ser beneficiado con algunas situaciones que le corresponden a los jueces emitir. Y nos vamos con la información a esta tareja porque queremos contarle que una mujer cayó desde el segundo piso de un inmueble luego de discutir con su pareja quien fue aprendida. Se ve que cae la víctima de la segunda planta. La víctima de este hecho tiene 60 días de impedimento pues cayó desde el segundo piso donde se encontraba con su pareja y otras amistades consumiendo bebidas alcohólicas. El sujeto ya fue aprendido y puesto ante el Ministerio Público a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La víctima se encontraba compartiendo con sus amigas y colegas de trabajo en su domicilio conjuntamente también su pareja su novio quien llega al lugar y de acuerdo a las declaraciones que tenemos no sería la primera vez que él ya procede a agredirle no solo psicológicamente sino físicamente. En el momento que se retiraba pues se ve que cae la víctima de la segunda planta de suelo y ella se encuentra gravemente también siendo atendida allá en el hospital San Juan de Dios en el cual bueno se lo ha calificado también el delito por tentativa de peligros tomando en cuenta que cuenta con 60 días de incapacidad y de acuerdo al examen médico forense elaborado por los médicos de Antic tendría ya un trauma craniocefálico Marshall de tipo categoría 3 en el cual peligra su vida. Es momento de revisar el panorama internacional y nos vamos a ir con la información hasta Argentina porque un comerciante llamó la atención de los vecinos en Córdoba cuando él iba a pagar la boleta de luz de su local con 840 dólares 840 mil dólares en una carretilla en las imágenes que circularon del momento en que el hombre cruza la calle para dirigirse a la cooperativa eléctrica de la localidad se lo puede ver vistiendo la remera preparada para la ocasión que lleva la famosa frase que se hizo viral en redes sociales no diré nada pero habrá señales el hombre lo hizo a modo de protesta contra los aumentos en el servicio y la policía federal de Brasil presentó cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por falsificar su certificado de vacunación contra el COVID-19 Jair Bolsonaro Existen argumentos suficientes para procesar al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sobre la falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19 Así lo determinó una investigación de la policía cuyas conclusiones fueron remitidas al Supremo Tribunal Federal Le corresponderá a la Fiscalía General decidir si se formaliza la acusación La policía apunta al delito de asociación criminal para practicar la inserción de datos falsos en el sistema público Durante la pandemia de coronavirus que dejó más de 700.000 muertos en Brasil el entonces presidente Bolsonaro cuestionó en reiteradas ocasiones la eficacia y conveniencia de las vacunas El exmandatario fue ingresado en los registros como si hubiera tomado dos dosis del inmunizante en agosto y octubre de 2022 Su hija su exmano derecha Mauro Cid asesores y un diputado también se beneficiaron del fraude según la policía federal El abogado de Bolsonaro calificó de absurda la acusación señalando que cuando era presidente estaba exento de presentar cualquier tipo de certificado para viajar El exmandatario quien declaró en mayo del año pasado por este caso niega los señalamientos y denuncia intentos de fabricar un caso en su contra Bolsonaro es objeto de otras investigaciones entre ellas una por participar en un supuesto plan golpista tras ser derrotado en las elecciones por Luis Inacio Lula da Silva además el tribunal supremo electoral ya falló en su contra al inhabilitarlo para postularse a cargos de elección durante ocho años por desinformar sobre el sistema de votación Ahora nos vamos con la información hasta Perú porque muchos ciudadanos se preguntan ¿qué está pasando? un misterioso fenómeno ha dejado a los bañistas de la playa al puerto en Changai atónitos lo que sucedió ha generado una ola de preocupación y temor entre las personas a través de un video los usuarios describen como las aguas del balneario parecen hervir esto ha generado incertidumbre sobre su origen y así las posibles consecuencias vivía en medio de la basura vivía del reciclaje nos contó su historia su casa estaba inundada de desechos los vecinos se quejaban Polivisión mostró la historia ahora las autoridades reaccionan el nuevo comienzo de Elsa en instantes al día ahora tenemos que hablar de hechos de inseguridad porque un hombre fue asaltado a plena luz del día y apuñalado un equipo de prensa de la red Polivisión se encontraba en el lugar llamó a policías llamó a bomberos pero también llamó a ambulancias y sabe llegaron después de 40 minutos estábamos pasando por la plazuela del cementerio y nos precatamos de que había una persona quejándose y gritando nos acercamos hasta el lugar y efectivamente la persona ha sido apuñalada ya hemos llamado a la policía hemos dado parte a las ambulancias sin embargo la persona está aquí desangrándose llamando a la ambulancia para que vengan y lo lleven pero no contesta a la ambulancia ahorita el pelado parece que lo cuchilló se fue para ese lado yo lo único que di fue que se vino a carrera y él estaba ahí y el que lo el que lo cuchilló iba a carrera por allá parece que era un venezolano es bastante peligroso no hay acá seguridad todos hacen lo que ellos quieren a la gente ¿verdad? oiga todos los días ahí acá lo asaltan más que todo ahí venezolanos colombianos ahí es con chillos armas blancas andan eso así nomás no andan increíble que no ven una ambulancia a llevarlo a este joven primera vez que y es mucho muchos venezolanos ahí acá la fregan la plaza acá tanta gente que vive y ve mira como está tirado el pobre y no viene hasta ahorita estaba todo punteado me pidió auxilio pero como yo no tengo celular así que no puedo llamar a nadie vamos a llamar nuevamente a la policía para ver que nos dicen su llamada está siendo procesada por favor espere un momento su llamada está siendo procesada por favor espere un momento buenos días aquí en la plazuela del cementerio hay un joven que se está desangrando ya hicimos la llamada hace 40 minutos y no llega nadie me atendió un coronel me pidió mis datos y dijo que iba a mandar una patrulla sin embargo no ha llegado hay un apuñaleo en este cementerio general bueno me están tomando los datos por segunda vez y sin embargo no llega la policía después de 40 minutos hasta la plazuela del cementerio general ha llegado una ambulancia del gobierno autónomo municipal para poder atender a este joven ya ha pasado 40 minutos de que él está aquí sin embargo ya está siendo atendido por el personal médico en este momento iniciamos el segundo tiempo de la cancha hablando de la selección boliviana de fútbol porque este martes la selección nacional arribó a tierras argelias en el marco de una gira de preparación que incluirá dos encuentros amistosos compromisos cruciales para afinar detalles de cara a la copa américa 2024 el combinado boliviano enfrentará a la selección local que es argelia y andorrea en dos compromisos programados para el 22 y 25 de marzo respectivamente y cerrará su preparación con un encuentro ante méxico en el mes de mayo pero también tenemos que hablar de la liga del fútbol boliviano porque royal party va a enfrentar a aurora este mes contento por mi primer gol y sobre todo porque sumó para la victoria conseguimos los tres puntos contra un rival que venía invicto y no estábamos jugando la clasificación era una final para nosotros y eso nos sirve para afrontar el próximo partido contra aurora que otra final para nosotros para ir a por la clasificación sabemos el rival que es aurora juegan en casa viene en una buena dinámica nosotros vamos a ir a conseguir la victoria necesitamos los tres puntos otra final para nosotros también queremos clasificar creo que que venimos bien el equipo se viene sintiendo bien y nada afrontarlo de la mejor manera si vemos mayor irregularidades en esa cuadra se encuentra en ese manzano también cerca el supervisor del sector está también trabajando en coordinación con ellos para poder hacer la supervisión o llamar directamente a la policía o a los números del instituto nacional de estadística que están en la página web a todo lo que viene a ser personal policía militar medios de comunicación y lo que es sobre todo el sector salud y en el caso de alguna emergencia que tenga que ver con salud también hay consideración para poder hacer el trabajo de trasladarse como corresponde en caso de una emergencia la policía estará haciendo el acto de buen gobierno y ellos en realidad tendrían que ver y corroborar si es que es verdad el traslado o la emergencia para poder dar motivo de circulación vivía en medio de la basura vivía del reciclaje nos contó su historia su casa estaba inundada de desechos los vecinos se quejaban Polivisión mostró la historia ahora las autoridades reaccionan el nuevo comienzo de Elsa hablemos ahora de la señora Elsa usted sabe que como red Polivisión nosotros le dimos a conocer la historia a través de una denuncia de los vecinos para ayudar a los vecinos y también para ayudar a ella a la señora Elsa una mujer de 63 años que acumuló basura en su casa durante más de cuatro años Cristian eso ya era una montaña ya no podían ingresar por tanta basura que había lo cierto es que ya sus familiares las rescataron con ayuda de las autoridades y nosotros hemos dado seguimiento a esto pero ahora la señora Elsa tiene un nuevo comienzo y eso nos alegra a todos un nuevo comienzo que tiene que ver con buenas noticias porque la señora Elsa después de cuatro años tuvo un día diferente la familia le dio un día totalmente distinto fue una noche difícil la que pasó la señora Elsa ella todavía está asimilando de que no está en su casa llena de basura son sus sobrinos sus familiares quienes están haciendo todo para que ella esté bien estuvo con mi hermana y bueno vino mi otra hermana estuvo contenta se quedó ahí compartió cenó hoy día desayunó y almorzó estaba bien contenta tranquila alegre la bañaron la cambiaron de ropa le pusieron una nueva y la trajeron a este centro psiquiátrico para que puedan ver los profesionales médicos la puedan ver y puedan también analizar y ver cuál es el problema que ella tiene para así hacerle un tratamiento lo hemos traído aquí lo van a ver los médicos están en eso ahorita la situación que ella está sí está un poco delicada ya estamos en eso ¿qué dice la familia? prefiere que ella se mantenga acá que se rehabilite bueno la familia no hemos hablado con todos por el momento ya pero queremos que ella se recupere que tenga una vida tranquila como tenía hace tiempo atrás que unos dos años atrás una vida estable compartida bien queremos que vuelva a ser esa misma persona que era antes en algún momento ella tal vez les dijo que no quería salirse de su casa o les agradeció por sacarlas de ahí sí tiene con la intención quiere volver a veces se preocupa por los gatitos que tenía y los perros eso es lo que se preocupa por ella quiere volver sí tiene la intención de volver pero le hemos dicho que está todo bien allá que no se preocupe de esas cosas le hemos dicho nosotros ¿le dijeron de que están sacando las cosas y que están acomodando su casa o todavía? sí yo le he dicho que estamos acomodando todo eso que vamos a acomodar que esté perfecto en buenas condiciones ¿qué les gustaría que vuelva de ella? bueno nos encantaría que esa vida que ella tenía antes iba donde los vecinos ahí cerca nosotros vivimos viajaba al campo con nosotros o sea una vida tranquila así como la que tenemos nosotros ahora ella era tranquila nos llevaba nosotros yo me acuerdo nos llevaba cosas nos llevaba jugo nos llevaba hartas cosas compartía bien con nosotros era una persona muy respetuosa antes de que ella acumule basura en su domicilio ¿qué le gustaba hacer? ¿tenía tal vez algún trabajo? ¿le gustaba hacer alguna manualidad? él más antes tenía un taller ya de gomería ya eso le encantaba a ella eso tenía dos personas que le ayudaban ella tenía eso lo que era que más le gustaba a ella atender eso a su negocio mientras tanto continúa la limpieza en la casa de la señora Elsa en la casa número 436 del barrio 26 de Mayo en la zona de Los Lotes como ustedes pueden observar ya se ha despejado bastante la basura de la acera ya no hay mucha también una parte del domicilio porque esto era montañas y montañas de basura así como hay en este otro lugar necesitamos ahora personal para poder limpiar mañana y volquetas necesitamos para sacar mañana todo lo que es las botellas plástico hay harto plástico que se ha apretado el plástico y eso queremos sacar y que nos pueda ayudar a fumigar económicamente no a ver para poder rehabilitar la casa bien acomodárselo bueno una ayuda no queda mal granito arena si es que se puede y en la larga de la cancha tenemos más información deportiva y tenemos que hablar del Real Madrid porque su portero que estaba saliendo de una ruptura de ligamentos en la rodilla izquierda ha sufrido una ruptura de meniscos en la otra articulación informó este martes el club blanco tras las pruebas realizadas hoy a nuestro arquero se diagnosticó la rotura de meniscos internos en la rodilla derecha afirmó el Real Madrid en un comunicado el conjunto blanco explicó que el portero internacional belga se lesionó durante el entrenamiento llevado a cabo este martes confirmando que se perderá toda la temporada para usted que le gusta el deporte le tenemos una invitación por RQP Plus tenemos que decirles que no te pierdas la transmisión de deportes en vivo este miércoles 20 de marzo desde las 18.30 horas en un grupo complicado el equipo del pueblo recibe al inmobiliario ambos en busca de llegar a la zona de clasificación Aurora frente a Royal Party todo esto a través de nuestra aplicación RQP Bolivia descárgala disponible para iOS, Android y síguenos por las redes sociales de RQP explotaron las muestras de Karim fue un día para el rey del hogar los abrazos no faltaron felicidades papá ahora y en este 19 de marzo en el día del padre conocimos una gran historia antes que nada Cristian de nuevo le digo feliz día del papá muchas gracias hoy conocimos una gran historia la historia del señor Oscar él es no vidente y un super papá yo en realidad soy ciego de nacimiento lo único que me dificulta a mí es digamos por ejemplo cuando tengo que tomar algún micro me dificulta el número ¿no? tengo que pedir ayuda sí o sí de la gente o cuando hay alguna avenida muy transitada como esto que estamos aquí en el primer anillo esquina Azucre usted ve que son doble vía y hay dos carriles en cada vía entonces eso me dificulta también ¿no? tengo 43 años soy publicista de un programa de radio y soy papá de dos niñas una de 6 y una de 8 años ahora es también día del radialista está festejando doble usted ¿no? papá y radialista sí prácticamente que sí felicitar a todos mis colegas también nosotros queremos hacerle un obsequio de parte de la red Bolivisión aquí puede por favor agarrar a la red Bolivisión por este obsequio y bueno felicitar a todos los papás también de aquí de Santa Cruz como de Bolivia y a todos los radialistas también mis colegas tengo dos niñas una de 6 años y una de 8 felicidades señor Oscar lo queremos y lo admiramos muchísimo y felicitamos también a todos los papás de la red Bolivisión a Ezequiel Ecerra nuestro jefe de prensa a Robertito que está en este momento en control y por supuesto aquí a Yalita que nos los está pidiendo pero sabe que Paula quien también hizo una felicitación inusual es el ministro de gobierno Eduardo del Castillo y felicitó a su estilo hoy 19 de marzo festejamos el día del padre por tanto felicitamos a todos y cada uno de los padres bolivianos en este día tan especial exceptuando a esos 813 padres irresponsables que se encuentran detenidos en los 49 centros penitenciarios el día de hoy por no pagar la asistencia familiar y si te regalan una salteña en tu día que sea con mucho cariño con mucho amor pero sin aceituna bien a su estilo bien a su estilo porque parece como si estuviera dando una conferencia de prensa de droga pero felicitando al padre bueno felicitó a los padres irresponsables y también habló sobre el tema de la salteña que si se lo regalan que lo acepten pero sin aceituna claro de cierta forma es una muestra de cariño obviamente si se lo regala de esa manera bueno a usted Cristian ¿comió salteña hoy? le cuento que no este año no me dieron salteña recibí que pedir recibí un sándwich de ternera que es bastante rico sándwich de ternera bueno con esto nos despedimos nuevamente felicidades y bueno que usted que tenga buenas noches buenas noches gracias